Hola, hola chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Dios me las bendiga. Espero que estén teniendo un día muy, muy bendecido. Después de tanto tiempo, en serio, siento mucho, muchos nervios. Aquí vienen las niñas. Saluda a Yami. Saluda a Lizón. Saluda a amor. Barbie viene, Michelle viene dormida. Si no, también se las mostrara, pero viene un poco, pues tiene dormida. ¿Qué les cuento? Pues nada, después de tanto tiempo, aquí estamos otra vez. Espero que se encuentren muy bien. Vamos saliendo de la iglesia, gracias a Dios, y nos dirigimos hacia... ¿A dónde vamos, Yami? ¿A dónde vamos a Lizón? ¡A Felipe! ¿A dónde vamos a la playa, verdad? ¿Se acuerdan que cuando grabamos no se me cayó ningún gente? A ver, muéstrales, Yami. ¿Ya se me cayó? Ya se te cayó muchos, ¿verdad? Y le van a caer a ocho. Sí, ¿se te van a caer ocho? Muchos. Ya me quedaron cinco. Ajá. Y me voy a caer tres, tres, ocho. Órale, muy bien. Sí. Y va al quinto, pero ya me vas a pasar a la primaria, ¿no, Mami? Sí, ya pasaste a la primaria, mi amor. Muy bien, Yami. Salúdales, dile que ahorita nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ya me ha comprado un nuevo unicornio. Un pop-it. La plaza así sale en vuelo, por el otro lado y así. Paletas. Palcitas. y las montillas ¡Guau! Llegamos al mar, miren chicas, es como se mira aquí el mar de San Felipe. Hola, miren, para que te bajes a bucear, miren, que bonito se mira, aquí está ya, miren, ahí está, ahí está Michelle que ya se despertó, ya se despertó, la Michelle, ¿dónde llegamos, llame a ver? A San Felipe, ¿qué vamos a hacer? Comer, muy bien, miren, aquí estamos en el, no, este es el malecón, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, ese es el muelle, es verdad, aquí están todos los barcos, bueno, nomás había dos, todas las lanchas, ahí hay otros. Ahorita no les alcanzo a enseñar, miren. ¿Qué les decías? Que ahorita no les alcanzo a decirles, pero miren. Me la compraban a Antier, ¿no mami? ¿Dónde? Me la compraban a Antier. Ajá, Antier. ¿Qué es, Martín? ¿Quién es? La valiente, ¿verdad? Y anda Bárbara, ya se despertó Bárbara. Y anda Allison también ya. Y Yami, Yami. Aquí estamos en la playa, chao. ¿Nos bajamos? Saluda Yami a las chicas. Hola. ¿Qué tal? Valiente. Mira, la encontré. ¿Qué es? La pequeña roncita. Mami, mira aquí, con la mami. Ahí va Yami, ahí va la Yami a mojarse. Sí, amor, por tu cámara. Vamos a mojarnos los pies porque no venimos preparados para mojarnos. Sí. No, 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 no. Ven, ya ven, mami. Voy, voy, voy. ¿No está fría? Venga. ¿No está normal? ¿La ven? Ay, no, no está helada. Está bien. ¿Verdad? Sí. ¿Está bien? Wow, Yami. ¿Está bien, papi? No te vayas a mojar el chal, por favor, hija. Está muy, muy, muy bien. ¿Verdad? Vamos a transportar. Vamos a transportar. ¿No estás a meter, Michelle? ¿Por qué? No sé, ¿sí? ¿Tampoco? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No sabes? ¿No traen bikini? ¿No traes bikini? No. ¿Sabías que vienes por acá? ¡Tampoco! Ni una ni otra. ¿Eh? Ni una ni otra. ¡No! ¡No me voy a mojar! ¡Ya se mojó todos los pantalones! ¡Métete! 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 ¡Sí! ¡Tu papá me ha dado a mi papá! ¡Ahí déjalo! ¡Anda van! ¡Anda van! ¡Anda van! ¡Ja ja ja ja! ¿Eh? ¡No está helada! ¡Ya me mojé! ¡Ya me mojé toda! ¡Ya me mojé toda! ¡Ya me mojé toda! ¡Ey! ¡El agua ya está llevando a nuestras cosas! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡No quiero guardarla! ¡Y! ¡Me mant potentially lees! ¡No! ¡Ay! 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 ¡¡Ay! ¡Ay! 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 ¿No traes lentes? ¿No traes tus goggles? No. Ay, que raro, los tengo. Y ahora tengo goggles. No. ¿Dónde? ¿Con rosita? ¿Sí? Ay, ya se van a acompañar por ella. ¡Mami! No. ¡Chalpa, papá! Papá sí sabe una rara, anda haciéndose nada más. No le puse nada a tu papá, mi amor. Sí. No. No, no es cierto, no le creas. Está jugando nada más, mi amor. Baby, nos vamos a ir todos empapados. Amor, ese no es otra agua. Ya sé. Lo traigo así arriba, mi amor, lo traigo así arriba. Chicas, este es un teléfono nuevo. ¿Por qué se le quiere poner el metro? ¿Por qué se me raya? Ya, la bárbara tan empapada. Ay. Vete, vete. ¿Qué, amor? A ver, ¿cuándo es cómo me trae? No sé si te miras, eh. Ay, si te miras. Que son, no me deja ver. No, 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 no. No, 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 no. Esto es donde está mi carro. No muero mi carro. Ahí va otra, mira. Ahí va otra. Me da, man. Está lindo. ¿Cómo fue tu comida? Muy rica. Muy rica. Oye Mika, ¿cómo estás comiendo? Estoy comiendo Taquitos ¿Tú, Jani? Lechuga con taquitos A ver si te lo acabas Digo que sí Si no, pues me das Y yo, es que se me ha olvidado Son camarones empanizados con arroz y ensalada Y tortillitas Y aquí en el todo ¿Qué vas a comprar, Jami? No sé, amor ¿No quieres una iguana mejor? Una señora Piquiple No, mira, ¿puedo quitar eso? ¿Para eso lo quieres quitar? ¿Se lo cortas nada más con las tijeras? No Mira Yo lo compré Correó a la michel ¿Dónde está la michel? Esa es la boca Me cayó A tu papá Papá, papá, papá Correó a la michel Correle, correle Acá Correle, correle No, no No corres para la calle Por la calle no ¿Qué pasó, Fanny? Toma A ver cuánto le sacas Michelle, sabe malo Terminé Toda llena Una gordita ¿De qué es? Y para papá una crepa Y para michelangas Una gordita y su sombrero nuevo que se acaba de comprar Y para la Alison Señora Kipling, venga a su lugar Una gordita y su bolsa del doctor Chapatín En una serie que se llama Jessy Encima Está en Chile, se llama Jessy Ajá Y Un niño Que se llama Rabí Tiene una gordita que se llama Señora Kipling, ¿no mami? Ajá Se llama Kipling Y lo vimos en una tienda y lo compramos Mi papá ya va para allá, mira Miren Vamos La Fanny compró un Aquí estamos en San Felipe Así es, todos estamos en San Felipe, ¿verdad? Ajá ¿Dónde vamos, Tammy? A comer A comer en la playa, ¿verdad? Ay, yo me acabo de quitar toda la arena que traía de más Ay, se me está metiendo toda la arena en los zapatos Es mi nombre porque ya tengo tacón Yo no Está buena tu crepa, amor Mami Que le pusieron fresa y él no quería fresa Mami Se pasaba, es que las fresas las tenía Mira, a mi no, a mi no Ay, pues tú traes tus botas Y yo no, yo trago estos Y a Michelle trae de tenis Y sus tenis Nuevos Nuevos y de gamusa Ella me trae sus adidas Bien, el mar de noche, chicas Un chihuahua Un chihuahua Un chihuahua ¿Qué es chihuahua? ¿Qué se llama? Pregúntale Se llama Brownie Brownie Le cayeron bien Qué bonito Gracias No se quiere ir No, mira Te grababa y dale Mucho, a vuestra Gracias ¿Y qué se veía conmigo? No, esto me ha dado ya para meterse Ahorita te caes y no hay que encuentro Es peligrosa ¿Está bien? ¿No me por ti? ¡Está bien! Allá van Van a la lancha en un sombrero Allá veo un sombrero perdido No caen ni lámpar No caen nada ¿Cómo lo hayan? Se le cae uno ¿Cómo lo hayan? Un sombrero perdido ¡Ey! ¿Ya lo miden, mamá? Oh, sí Es que ahorita las están juntando apenas Yami, voltea Hola, papi Hola, papi Hasta otro Ahí está vos ¿Dónde? Ahí Ahí está ¿Qué miren? Los barcos Los barcos Los barcos que no están dejando ¡Eh, eh, Johanna! Hazte para acá, hija No, no, no Hazte para acá ¡Santillo! 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 ¡Stop! ¡Casi! ¡Casi! ¿La Shell se la mete? A ver Shell, tú no me lo mete Shell ¡No! ¡No! ¡Que la llame y nada le sale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Esperen! ¡Esparen! ¡Esperamos! ¡Dale pues! ¡Diebe, que no paran! ¡Ya! ¿Tú Fanny ha hecho una marometa? ¡Andale! A ver, a ver a Michelle pero no creo que para grabar ¡Wow! ¡A ver tú Fanny! tú para mí también porque andale me lo ver viene lo va a ver una ya puesto grande ya mi tía mi dale Andale pues atrás Dale pues Stop Stop Ya stop Una, dos, tres Ya Ya Ya, tú haces para allá Dos, tres, dale Wow A ver tú Michelle Otra vez Otra vez Go 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 ¿Qué es de una patada? Dale pues Ya cállate que pasa tu hermana A ver la gordita, la gordita Dale, dale, dale Dale, ya mira Dale pues Dale pues los dos Los dos al mismo tiempo Una Dos Tres Dale Michelle Tú también Dale No Dice Ya me salió No, dale Ya me sí, mira Mira Michelle Pon atención a tu hermana Michelle Mira Pon atención Enseñale cómo Ya me enseñan Las chicas Como a ver A ver Dice a las chicas Como a ver Una, dos, tres Primero a ver Una y ya Dice a mí Wow Bravo Me ajedrezco la Gracias No No